Es lleno de mucha emoción porque, bueno, pues, obviamente regresé con mi familia y nada, estoy contento de estar de regreso aquí en Miami. Mi papá está un poco malo de salud y mi mamá está aquí sola con la casa, entonces fue un momento perfecto para regresar después de haber salido de Bengala Leiría allá en Azteca y regresar y volver a reconectarme aquí con todos mis compañeros de la industria y con mi familia, que es lo más importante. Siento como que estoy empezando de cero ahorita, o sea, regresar acá es como empezar de cero de nuevo y estoy haciendo teatro, estoy en microteatro ahorita, estoy muy contento y pues nada, tocar puertas y decirles a los productores, hey, ya estoy acá, no hay ninguna conversación por ahora, si en el futuro la hay, pues me encantaría, pero ahorita estoy yo haciendo mi trabajo de freelance. Idealmente, pues, obviamente regresar a la televisión, hacer lo que me gusta. Si fuera a Univision, es mi casa, siempre ha sido mi casa, desde que comencé en la industria comencé ahí, entonces regresar a Despierta América o regresar a hacer algún proyecto especial con Univision sería increíble porque, pues, ya conozco a la gente que está ahí, las personas que están del otro lado de la televisión, que son los importantes, que es la audiencia, también me conocen, entonces sería algo increíble, pero sí algo diferente, algo que la verdad me saque a mí de lo que yo hacía antes, ya no estoy para estar haciendo cosas de redes sociales y así. Un saludo para toda la gente que siempre nos está viendo por acá, yo soy William Valdés, les mando un beso y un abrazo. Desde Miami, Mezcal Entertainment.